Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación. Senur Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. Decida que acá rato sube fotos, sube fotos en oficinas, en yates y en limosinas, y hasta el lugar es hermoso. Pero a veces me pregunto, ¿cómo hará para lograrlo? Si no le conozco novio, tampoco tiene trabajo. A esa niña mía le gustan los billetitos, no le gustan joven, le gustan los mayositos. Óigame señores, que verdad lo que les canto. Ella muestra el milagro y dio la cara del santo. A esa niña mía le gustan los billetitos, no le gustan joven, le gustan los mayositos. Óigame señores, que verdad lo que les canto. Ella muestra el milagro y no la cara del santo. Y para los santos de moda, Martín Barreto, Rolando Álvarez y Pulito Callares. A veces me pregunto, ¿cómo hará para lograrlo? Si para darse esos lujos, mucho hay que camellarlo. A esa niña mía le gustan los billetitos, no le gustan joven, le gustan los mayositos. Óigame señores, que verdad lo que les canto. Ella muestra el milagro y no la cara del santo. César Hernández, la criante, Jader Tremendo. Víctor Aguaga, mi filo. Ella trabaja con la DEA, bien rico lo menea. Y eso es foto, foto, like, like. Foto, foto, like, like. Amigos, ¿qué tal? Ollente para todos nuestros seguidores de www.senurradio.com Reciban un cordial saludo. Este es su gran amigo, Carlos Vidal. Quien los saluda aquí en los micrófonos de Senur Radio Montería. Y ahí estamos, como estamos escuchando esta gran canción. Sonada en todos los barrios del sur de la ciudad de Montería. Y en todo el departamento de Córdoba. Y como lo están viendo en cámara, señores, reciban a Vicky Love. Con un fuerte aplauso. Micky, bienvenido a los micrófonos de www.senurradio.com Bueno, gracias por la invitación. Siempre contento de estar aquí en esta ciudad tan bonita. Y bueno, dándole las gracias a Dios por esta hermosa mañana. Bueno, ahí estamos escuchando esa canción que está tan pegada en Montería. ¿Te imaginas que ibas a tener tanta acogida con esta canción? Bueno, en realidad esta canción fue un fenómeno por las redes sociales. No era una canción que teníamos pensado proyectar tan pronto. Una canción que en un momento se me ocurrió hacerle a estas chicas, amigas. Tú te preguntas, no trabajan. Pero si se ha encontrado con una chica bendecida. Claro, yo conozco un poco. Sí, amiguita. Bueno, esa canción le cae al peor a esas amigas que solamente salen con uno si lo ven en un carrito. Salen y cuando llegan a casa llegan con un iPhone, llegan con plata y salieron sin un peso. Entonces, esta canción, pues, ahí, pues, a modo de Mamadera de Gallo la subía a las redes sociales un video. Y la gente, pues, la recibió de tal manera que comenzaron, pues, a molestarse entre amigos con amigas, amigas con amigos, así. Y, pues, una canción que me pidieron bastante, bastante, que la sacara pronto, pronto, pronto. Y, bueno, hicimos el trabajo con esta canción, además. De todo, le dimos un ritmo bastante norteño, mezclado ahí con la champeta, con su acordeón, con su trompeta. Y, bueno, para darle, pues, también otro aire a esta propuesta musical. Bueno, ¿y esta canción es de tu autoría o tiene la autoría de algún amigo, algún conocido? Bueno, esta canción es de mi autoría. Entonces, a Manzi le pasó la situación que menciona en la canción. No, no, no. Sino que, sino que, cuando uno está revisando el Instagram, uno sigue a las chicas. Y no falta la que coloca en la bendecida. Bendecida por Dios. Bendecida por Dios. Y coloca el billetito. O bendecida afortunada. Y unas que ponen bendecida, afortunada y en victoria. Oye, ¿y no se ha encontrado problema que de pronto esta chica, de pronto le reclame? Mira, ¿por qué me está haciendo quedar mal? No, no, al contrario. Al contrario, al contrario, se echan a reír a mi malacanta. Por eso te digo, empezó como una mamadera de gallo cuando yo subí el primer video a las redes sociales, al Instagram. Por lo menos tú tenías una amiga así que querías molestarle. Tú la mencionabas ahí en el comentario. Amiga, esta canción te cae. Y ahí comenzaba la gente a compartir la canción. Oiga, no, interesante y te felicito porque es una nueva forma de expresarse, de ver de eso que uno ve por las redes sociales, que es lo que está ahora, es el boom. Y ve que tú le buscas las formas o cosas y lo conviertes en canción. Bueno, sí, de igual manera, pues la intención no es herir a ninguna mujer ni nada de eso, sino simplemente, pues, hacer un trabajo musical. Venimos de la ciudad de Cincelejo. Deseé, pues, prácticamente la canción de las fiestas allá del 20 de enero. Y, bueno, es bastante gratificante cuando uno llega, pues, a las partes y la gente, pues, te recibe de tal manera. Te llena, pues, de ganas, de motivos para seguir trabajando. Bueno, entre el micrófono nos enteramos que llegaste a la ciudad de Montería a las 3 de la madrugada. Sí, sí, a las 3. ¿Cómo ha sido ese trajeño? O sea, apenas estás empezando esta gira de medios. Sí, en realidad aquí es en un primer medio que hacemos. La exclusiva. Sí, claro, en la exclusiva. Viajamos a las 10 de la noche de la ciudad de Cartagena, pues, para dormir un poco, porque teníamos pensado salir a las 3 de la mañana. Entonces, 5 horas de viaje y después los medios era como bastante difícil. Así que decidimos mejor venirnos desde ayer, desde ayer jueves, después de preparar todo el material. Los CDs y todas esas cosas para estar acá. Bueno, Miki Love, un artista joven y nuevo en este medio de la música champeta, pero que ha venido con gran auge. Ha sido muy acogido por la zona caribe. ¿Cómo ha sido, Miki Love, esa trayectoria tuya en la música? ¿Cómo te has dado a conocer tan rápido por todos tus seguidores y por todas esas amantes de la champeta? Bueno, en realidad el trabajo te da bastante a conocer. Cuando haces las cosas con amor, pues, todas las cosas salen bien. Empezamos en este proyecto desde cuando estábamos en la Escuela de los Tigres Bravos, un grupito que teníamos por ahí con Mister. Ahí empezamos haciendo música en el estudio, un grupo de amigos. Y, bueno, hasta que lanzamos la primera canción con el picó Rey de Rocha de Cartagena, que siempre tiene un público bastante grande aquí en la costa, en Colombia. Y ahí empieza, pues, todo esto. Salimos al ruego con una canción que se llama Para mi Fanaticada, una canción que tiene un mensaje social que habla, pues, de toda esa posición de los artistas, de que muchas veces están en la tarifa, están sonriendo, pero la gente no sabe qué problemas tienen. Los problemas que tienen detrás de eso. Y, bueno, ya después de que la gente aceptara esta canción, pues, ya sí veníamos con la línea romántica, dándole un descanso a la champeta, porque en realidad la champeta tenía canciones románticas, pues, no tan al estilo de nosotros. Este estilo que están imponiendo la nueva juventud, lo que es Saider, lo que es Bovisierra, Javi, Luister, La Voz. ¿Sí me entiendes? La champeta venía de un proceso de la invité, del cerrucho, de las pelucas. Entonces, cuando nosotros salimos con esta propuesta musical, así, de las canciones románticas, adaptarles el ritmo, ponerle el sonido urbano, pues, la gente también, pues, aceptó esto de tal manera. Miki, artistas nuevos como tú, como Saider y todos estos muchachos que están comenzando en la parte de la música, pero que están intentando rescatar ese romanticismo, esa parte de la champeta que se había perdido. Y que, pues, el precursor para mí es Mr. Black, que siempre ha mantenido y ha rescatado la champeta. Entonces, creo que un orgullo para esos artistas jóvenes que, como tú también, están buscando rescatar lo que se había perdido la champeta. No, sí, siempre tenemos un punto de referencia a alguien, pues, en principio a quien seguir, a quien inspirarte. Y también, pues, queriendo cambiarle el concepto que tiene el interior del país a la champeta, que piensan que solamente baile, ¿no? Nuestra música, al igual que el vallenato, tiene canciones que son para espelucarte, canciones que son para bailarlo con tu pareja, canciones que son para escuchar, canciones que son para dedicar. Y, bueno, eso es lo que estamos tratando de demostrarle al país, de dar a conocer un género que no es simplemente el bumbum y la recocha ni nada de eso, sino que tiene canciones muy buenas. ¿Tienen letras? Tienen letras que tú puedes escuchar, dedicar, bailar. Ese es nuestro objetivo. Listo, Miki. Vamos a aprovechar que te tenemos aquí en los micrófonos de www.senurradio.com para que nos regales a capela ahí en esos micrófonos un poquito de esta canción, La Bendecida, que está bien sonada aquí en Montería y toda la Costa Caribe. ¿Cómo dice eso en la voz de Miki Love? Dice, yo tengo, tengo una amiga afortunada y bendecida que acá rato sube fotos. Sube fotos en oficinas, en yates y en limosinas y hasta en lugares hermosos. Pero a veces me pregunto, ¿cómo hará para lograrlo? Si no le conozco, no odio, tampoco tiene trabajo. A esa amiga mía le gustan los billeticos, no le gustan joven, le gustan los mayorcitos. Óigame, señores, qué verdad lo que les canto. Ella muestra el milagro y no la cara del santo. No le gustan los joven, le gusta el billetico. Vámonos a escuchar esta canción, ya regresamos con más aquí en www.senurradio.com Yo tengo, tengo una amiga afortunada y bendecida que acá rato sube fotos. Sube fotos en oficinas, en yates y en limosinas y hasta en lugares hermosos. Pero a veces me pregunto, ¿cómo hará para lograrlo? Si no le conozco, no odio, tampoco tiene trabajo. A esa amiga mía le gustan los billeticos, no le gustan joven, le gustan los mayorcitos. Óigame, señores, qué verdad lo que les canto. Ella muestra el milagro y no la cara del santo. Y para los santos de moda, Martín Barreto, Rolando Álvarez y Pulito Callares. Pero a veces me pregunto, ¿cómo hará para lograrlo? Si para darse esos lujos, mucho hay que camellarlo. A esa niña mía le gustan los billetitos, no le gustan joven, le gustan los mayorcitos. Óigame, señores, qué verdad lo que les canto. Ella muestra el milagro y no la cara del santo. César Hernández, la criarte, a darte mento. Víctor, juega mi kilo. Ella trabaja con la DEA, bien rico lo menea. Y eso es foto, foto, like, like, foto, foto, like, like. Trabaja con la DEA, abajo lo menea. Y eso es foto, foto, like, like, foto, foto, like, like. A esa niña mía le gustan los billetitos, no le gustan joven, le gustan los mayorcitos. Óigame, señores, qué verdad lo que les canto. Sí, señores, ahí estamos escuchando La Bendecida de Miki Love. Viene directamente desde Cartagena de Indias. Para acá, para toda la gente monteriana. Escuchando esta canción que está muy sonada en todos los estaderos, discotecas, emisoras de nuestra ciudad. La bella Perla del Sinú. Bueno, Miki, estábamos hablando un poquito también de que hay canciones, que has tenido canciones que han sido batazos, como El Día de mi Suerte. ¿Cómo te fue con esta canción también en Cartagena y toda la Costa Caribe? ¿Cómo fuiste recibido? Bueno, esta canción en realidad fue muy especial en nuestro proyecto, en nuestro grupo de trabajo. Es una canción que tuvo un lanzamiento muy diferente a la de todas las canciones que he trabajado. Y la expectativa que se armó en la ciudad fue bastante interesante, porque la gente estaba a la expectativa, pendiente de qué era lo que íbamos a hacer. Y bueno, es una canción que tiene un excelente video. Y una canción pues muy romántica, además de las fusiones que tiene. Es una canción no netamente champeta, pero que va con esa esencia y con esa propuesta de querer llevar nuestro género pues al nivel de otros géneros, como el Vallenato, como el Reggaetón, ahorita mismo. Bueno, Miki, lo difícil de un artista es que si le sale un éxito, tiene que, a la próxima que haga otra canción, tiene que superar ese batazo que salió. Cuéntanos qué tienes ya preparado para superar esta canción que está sonando y que aún sigue sonando y va a seguir sonando como les ha bendecido. Qué tienes por ahí guardado que sabes que va a ser también un batazo. Bueno, en realidad, en realidad pues las canciones que hago pues yo pienso que no podría superarlas en realidad. En realidad no puedo superarlas. Yo pienso que cada canción es única, pero cada una genera un impacto en la sociedad que te hace verlas a todas por igual o a veces quizás mayor. Pero en realidad pienso que las canciones no tienen reemplazo. Y bueno, siempre busco trabajar de la mejor manera buscando pues tocar esa emoción en el oyente que pueda sentir, o sea, que pueda conectarse con la canción, que pueda identificarse, que la pueda dedicar. Y una canción que se llama Llamado de Emergencia, una canción que ya está... Y es una canción pues que ya está bastante pegada. De igual manera el imperio es un fenómeno para acabar la sabana. ¿Cómo dice esa canción? Regálame un poquito aquí en exclusiva para los oyentes de Zenú Radio. Esa canción dice... No he sido bueno con tu amor Sé que te he fallado, lo sé Que te he hecho llorar Pero nunca lo quise hacer Tú dices la verdad Y tienes la razón, mi baby Las excusas no me alcanzan Pero no te quiero perder Quiero tener tu amor hasta el final Amarte sin mirar atrás Que puedas olvidar Que cometí una falla Te quiero recuperar Y quiero volverte a hablar Que sepas que me muero si no estás Nena, ven, devuélveme la calma Vuelve que me estás partiendo el alma Y ya no dudes que te amo Nunca dudes que te amo Nena, piensa, piensa Esto es un llamado de emergencia Hay un hombre que se muere por tu ausencia Toma conciencia Tú tienes la cura que no tiene La ciencia, nena, piensa Si señor, llamado de emergencia Oye, y no es reggaetón Como dice Willy Eso es champeta pura Willy A usted que le gusta tanto la champeta Bueno Miki, regálanos tus redes Para todos sus seguidores Que quieren seguirte Y quieren escuchar La Bendecida Que aún todavía no han tenido La oportunidad de escucharla Yo no creo que Ninguna persona que sea amante De La Champeta No haya escuchado esta canción Bueno, ya estamos próximos a hacer el lanzamiento del video de La Bendecida Y bueno, para todos los amantes de la buena música De este género Pueden encontrar mis canciones Esta y otras canciones en mi canal de Youtube Que aparece como Miki Love Pueden suscribirse Pueden seguirme en las redes sociales En Instagram como Miki Love Oficial En las fans page de Facebook Aparezco como Miki Love también Y bueno, en Twitter también aparezco como Miki Love Quillón bajo 27 Bueno, ahorita nos hablabas del video ¿Dónde se van a rodar estas imágenes? ¿Dónde vas a pensar que se va a rodar? Bueno, tenemos pensado en la ciudad de Sincelejo Sincelejo De igual manera no está definido todavía No hemos empezado a grabar Ya yo creo que a partir de la otra semana Estamos grabando con el favor de Dios Montería no está por ahí metido en esos planes En realidad es transportar a la gente Ese es el complique Sí, ese es el complique Porque de igual manera Entre más personal Pues de igual manera es más gasto Y pues eso a veces es lo difícil También que las productoras a veces pues Como son de Cartagena Muy poco conocen para acá Y ya tiene la bendecida La muchacha, la modelo Que va a ser de la bendecida Sí, tiene que ser una mujer bien buena Una mujer Que le guste el video Oiga, no vamos a decir eso para no Porque algunas mujeres se sienten ofendidas Cuando de pronto le dicen la bendecida Yo tengo muchas amigas bendecidas Esa no le gusta que el man vaya en mototaxi Que trabajan con la DEA A mí no me aceptan porque yo ando en moto Pero eso sí, viene un man en una camioneta De una vez se baja de la moto Y arranca para el carro Arrancan con ella ¿Usted no le ha salido una así o qué? Diga la verdad No, no, todavía no No, todavía no Estamos recutando en carro Pero no, no, hay mujeres que están contigo Y después te piden plata Eso también es como que te estuvieran cobrando Bueno, señores y señores Ahí tenemos a Mickey Love En los micrófonos de triple W punto ¿Sabes lo que me han dicho mis amigos? Ah, lo que es Sí, sí, es que por acá varios se están riendo Me imagino que eso va con ellos Sí Bueno Mickey Muchísimas gracias Por llegar acá a los micrófonos de Zenú Radio Sabes que las puertas siempre van a estar abiertas para ti Ya no es la primera vez que te tenemos acá Ya has venido varias veces Sí Y recuerda que siempre estabas en tu casa Y en especial como lo decimos Para los artistas locales también Siempre lo has sido Y en especial para artistas como tú Que quieren buscar rescatar a la champeta Bueno, gracias En realidad a todo el equipo de Zenú Radio Por la invitación Pues por recibir no solamente a mí Sino a todos los artistas Por apoyar la música Y bueno, esperamos nuevamente estar por acá En una próxima ocasión Promocionando Y bueno, de antemano darle las gracias A toda la ciudad de Montería De todo el departamento de Córdoba También que han apoyado esta canción Bueno, listo No nos vamos sin que antes nos regales un saludo Para nuestra emisora Y para nuestros oyentes Y que los invites a escuchar tu canción Por aquí por Zenú Radio Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Mickey Love Quiero mandarle un saludo A todos los oyentes de Zenú Radio Y invitarlos a que pidan mi canción La Bendecida por aquí por Zenú Radio Listo Y como llegamos cantando Nos despedimos cantando señores Porque es viernes, fin de semana Que se note que hoy nos vamos Y que vamos a ver las Bendecidas Y que nos vamos para la disco Y vamos a encontrar muchas Bendecidas Trabaja con la DEA Trabaja con la DEA Bien rico lo menea Y eso es foto, foto, like, like Foto, foto, like, like Trabaja con la DEA Bien rico lo menea Y eso es foto, foto, like, like Oiga Foto, like, like, like Venga compadre Vamos a cantar En esta canción A ver decir Canta bonito Yo tengo Tengo una amiga Afortunada La Bendecida Que acá a rato Sube fotos Sube fotos En oficinas En yates Y en limosinas Y hasta el lugar Es hermoso Pero a veces Me pregunto ¿Cómo hará Para lograrlo? Si no le conozco No odio Tampoco Tiene trabajo A esa niña mía Le gustan los billetitos No le gustan joven Le gustan los mayorcitos Óigame señores Que verdad Lo que les canto Ella muestra el milagro Y dio la cara del santo A esa niña mía Le gustan los billetitos No le gustan joven Le gustan los mayorcitos Óigame señores Que verdad Lo que les canto Ella muestra el milagro Y no la cara del santo Y para los santos de moda Martín Barreto Rolando Álvarez Y Julito Callares A veces me pregunto ¿Cómo hará Para lograrlo? Si para darse Estos lujos Mucho hay que camellarlo A esa niña mía A esa niña mía Le gustan los billetitos No le gustan joven Le gustan los mayorcitos Óigame señores Que verdad Lo que les canto Ella muestra el milagro Y no la cara del santo César Hernández La criete A ver tremendo Ahora juega Mi kilo Ella trabaja con la DEA Bien rico lo menea Y eso es foto, foto, like, like Foto, foto, like, like Trabaja con la DEA Abajo lo menea Y eso es foto, foto, like, like Foto, foto, like, like A esa niña mía A esa niña mía Le gustan los billetitos No le gustan joven Le gustan los mayorcitos Óigame señores Que verdad Lo que les canto Ella muestra el milagro Y no la cara del santo Yandel Produce Let's go Ella trabaja con la DEA Bien rico lo menea Y eso es foto, foto, like, like Foto, foto, like, like Trabaja con la DEA Abajo lo menea Y eso es foto, foto, like, like Foto, foto, like, like Una pausa activa con Senu Radio www.senuradio.com